La etapa de preselección en el Certamen Taza de la Excelencia 2024 finalizó y 75 productores de café preseleccionados pasarán a la etapa de Jurado Nacional del Certamen Taza de la Excelencia Nicaragua 2024. De los 75 productores, 50 son del Departamento de Nueva Sego. Hemos hecho una buena selección de los mejores cafés que tenemos dentro de las 165 muestras que hemos catado. Tener esas calidades que son los que nos han posicionado en los mercados internacionales como país productor de excelente calidad de café. El certamen va por buen camino, dijo el salvadoreño juez líder Luis Rodríguez en representación de la Alianza para la Excelencia del Café, quien además consideró que a su juicio la calidad del café este año es bastante elevada, con perfiles sumamente complejos. Hemos tenido resultados muy buenos, la calidad del café de este año está bastante elevada a mi juicio. Creo que los catadores también nacionales han hecho una excelente selección de cafés muy diversos, pero de perfiles sumamente complejos. Participaron en esta etapa productores de Boaco, Estelí, Madrid, Ginoteca, Matagalpa y Nueva Segovia. Tuvo sede la Escuela Nacional del Café en Ocotal. Nos vamos a encontrar con sorpresa posiblemente, y Dios quiera que así sea, sorpresa donde los lavados están apuntando muy buenos puntajes. La etapa de jurado nacional está programada del 22 al 27 de abril en la ciudad de Ocotal. Desde Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorena.